Bien, profe Bien Muy bien, muy bien, ¿hicieron su tarea o no? Claro que sí A ver, este No sé, hermanitos, denme tres minutitos En lo que se conectan los demás, ¿vale? Tres minutitos Sí Gracias Gracias Ya chicos, ¿me escuchan nuevamente ya? Sí, profe Perfecto, a ver Este Primer punto Habíamos quedado Que iban a definir Ustedes, bueno, iban a buscar Este La definición de Capital humano ¿Están de acuerdo? Sí Sí, profe ¿Quién va a participar? Acuérdense que La participación es un rango de evaluación Entonces ¿Quién quiere participar? ¿Quién empieza? ¿Quién me dice? Yo quiero Yo Yo A ver ¿Quién? Yo A ver, Omar Dime ¿Qué encontraste? Yo encontré que el capital humano Es el valor dado a las capacidades Del personal Que labora en una empresa Es decir, su nivel de educación Conocimientos generales Destrezas Y experiencias acumuladas que tenga En función de De generar una mayor productividad Y un desarrollo económico Muy bien ¿Qué más? Yo Yo, profesor A ver Este ¿Quién fue? Fernández Ah, bueno Pues Yo encontré De manera muy Resumida Mejor dejo hablar Y ahorita paso, profe Gracias Bueno De manera muy Resumida Vi que El capital humano Es básicamente La inversión Hacia Los trabajadores Para que estos puedan Render más Y de esta manera Pues Siendo como Más felices Realicen un Un mejor trabajo Que así Da más ganancias Como a la empresa De manera general Para todos los trabajadores Perdón, perdón Me sacó esta onda De la sesión Repítemelo Arturo Porfa Porque no No alcancé A escucharte Completo Me sacó esta onda Que Es una Inversión Básicamente En los trabajadores Que Es una buena inversión Porque así Los trabajadores Son como Más felices Y Siendo más felices Hacen mejor Su trabajo Y son Buenas ganancias Para la empresa Bueno Ahí hay una observación Como tal El capital humano Se refiere A A las personas Como decía Bien Este Omar O sea El capital humano Como decía Es como uno De los recursos Acuérdense Que el proceso Administrativo Se basa En recursos Tanto materiales Como financieros Y También Lo que se llama El recurso humano Que hoy día Se le conoce Ya como Capital Humano Y se refiere O lo atribuye A toda esa serie De conocimientos Habilidades Actitudes Actitudes Que tienen las personas Que laboran Dentro de un organismo Una empresa Para Hacer Bueno Para ser Productiva La empresa Obviamente Se pueden tener Todos los recursos Pero si no tienes Quien los opere Pues obviamente Es imposible Bueno Esa parte Que tú tocas Arturo De Invertir O hacer Cosas Para hacerlos Más felices Bueno Ya es Es Son Factores Ya que Intervienen Precisamente Para hacerlos Más productivos Cuestiones como Un buen clima Laboral Cuestiones como La capacitación Permanente La actualización Etcétera Pero si Bueno Tiene que ver Con Con el Pues obviamente Directamente Con el capital humano Bien Quien más A ver Este María Yo Bueno Ya había encontrado Que el capital humano Es una forma De valorar A la mano de obra Con la que encuentra Una empresa Una organización A un país Siendo ese El recurso Más básico E importante Para generar Crecimiento Económico Acompañado De incrementos De productividad Y eficiencia También encontré Que las personas Calculan El valor actual De todos los beneficios Futuros Que esperan Obtener Esa persona Con su trabajo Hasta que deje De trabajar Sumando Al capital financiero Representa La riqueza total De una persona Ok Pero si te diste cuenta En un momento Mencionaste Siendo uno De los recursos Más importantes Si no me equivoco Mencionaste El recurso Entonces Como les decía En todo el proceso Administrativo Se tiene que basar Con los recursos Y el capital humano Es uno de ellos ¿Quién más? Ya puedo A ver José Carlos Este sí Algo que me pareció Muy interesante Estaba Que decía Que la diferencia Entre el capital humano Y los otros tipos De capitales Con los que cuenta La empresa Sean materiales Tecnológicos O financieros Es que los demás Es que los demás Sí son propiedad De la empresa Pero el capital humano No es como tal Una propiedad De la empresa Sino que La empresa Solo alquila Todos los conocimientos Y habilidades Que tienen las personas Exactamente Exactamente Es un punto Muy importante ¿Sale? Todos los otros recursos Son propiedad De la empresa El capital humano Es ajeno a ella ¿Sale? Porque solamente Se trata De contratarlo Etcétera ¿No? Pero El capital humano No pertenece Directamente A La empresa Pero sí Forma parte De los recursos ¿Sale? Muy bien ¿Quién más? Muy bien Este Carlos Bueno yo Profe Se trata De capacidades Y habilidades De los empleados En donde Van a jugar Un papel importante Para la empresa Esto Bueno Puede ser Por ejemplo Idiomas Alguna capacitación Previa Alguna experiencia Laboral O incluso La edad Todo esto Bueno juega Un papel importante Para la empresa Puesto que Este Bueno forman parte De los empleados De la empresa Por un momento Y si Reunimos un buen Capital humano La empresa Va a tener Un buen futuro Muy bien Muy bien Víctor Este ¿Alguien más? Yo profe Yo quiero pasar A ver ¿Eres? ¿Dónde estás? Paola Ok A ver Dime Bueno Se podría definir Capital humano Para dar cuenta De los recursos humanos Que tiene una empresa Y esto Bueno Obviamente Incluye la experiencia Las condiciones Y la productividad Que cada empleado O personal Pues da A la empresa Para generar Una mejor producción Claro O un mejor desarrollo De la misma Claro Muy bien Muy bien A ver Este Les voy a dar Oportunidad Yo profesor A ver Dime Bueno En pocas palabras El capital humano Es una medida De valor Que le damos A las habilidades Profesionales En cuanto a una persona Haciendo referencia Más o menos A un factor De producción De trabajo ¿No? Que son Se podría decir Que son las horas Que dedican las personas A cierta producción De bienes O servicios ¿No? Exacto Exacto Muy bien Si se dan cuenta Todo está correlacionado ¿No? Todas las definiciones Conllevan a lo mismo Las habilidades Tanto profesionales Como Este De actitudes Todo esto Que Desempeñamos Nosotros Como humanos Para Ser productivos En una empresa Si se dan cuenta Todas las definiciones Están Correlacionadas Si se dieron cuenta O van a lo mismo ¿Están de acuerdo? Sí 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 Ok Bueno ¿Nadie más? Este Sí Yo A ver Eso Bueno Yo también Encontré Que pues Esto también Se basa En una estructura Que debe ser Organizacional Y cultural Y igualitaria Para que pues Tengan también Impulso Y lleguen a una mejor Producción La empresa Ok Muy bien Este Beatriz A ver ¿Quién más? Unos cuatro más Yo Yo Este Yo profesor Bueno Bueno Yo encontré Que en pocas palabras El capital humano Es crucial Para mejorar La competitividad De la empresa Y que la importancia De este Se encuentra En que los medios Materiales Se convierten En un producto Determinado Al pasar Por el proceso De producción Y el proceso Y el proceso de producción Es realizado Por los trabajadores El cual Dependerá Como usted decía De la destreza Aptitudes Experiencia Y eficiencia Para producir Bienes En un mercado Específico Perfecto Muy bien A ver ¿Quién sigue? Yo Ariadna Sí Bueno Yo lo puse Que es un recurso Intangible Compuesto por personas Que tienen metas O propósitos Que pueden ayudar Al crecimiento De una empresa Y Esto también Depende de la capacitación Y de los conocimientos De ellas Muy bien Perfecto Profesor ¿Yo puedo opinar? Sí Adelante Bueno Retomando lo que han Dicho mis compañeros Yo también Encontré Que el capital Humano Es muy importante Para una empresa Estos también deben Bueno Proporcionarle Cierta capacitación Para poder realizar Los trabajos Dentro de ella Y así Mejorar La optimización De ellos Exacto La capacitación Es súper importante Si no Puede llegar Puede haber Un estancamiento Ahorita Ahorita vamos a tocar Esos temas Pero sí Pero sí La capacitación Es muy importante Muy bien Pau Este Otro más ¿Quién? Yo A ver Este América Bueno Yo encontré Que el capital Humano Es el conjunto De actividades Que realizan Las personas En su proceso De formación Y desarrollo Lo que permite Adquirir Conocimientos Habilidades Destrezas Y actitudes Que ayudan A la productividad De personal Y de la empresa Muy bien Pues bueno chicos Si se dan cuenta Todo Todas las definiciones Como les repito Están correlacionadas En algunos conceptos El capital Humano Pues O sea No hay otra cosa Que es O sea Somos los Colaboradores ¿No? Hoy día se le llama Colaboradores Antes Era empleado ¿No? ¿A qué voy con este Comentario? Bueno Hoy día Digo El mundo Es tan Tan cambiante En la cuestión De la economía Y los mercados Híjole Las empresas Este Han cambiado Pero A niveles Increíbles ¿No? O sea Inclusive En ese sentido Que les comento ¿No? Antes Los modelos De trabajo Pues eran Como de sometimiento Si Están de acuerdo Conmigo ¿No? Pues era como que Estaban los empleados Y estaba el jefe ¿No? Y cuidado Si Alguien Estaba O opinaba Diferente Al jefe ¿No? Era casi Casi Como un pecado ¿No? ¿Por qué? Porque los jefes Siempre tenían la razón Y bla 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 Y por eso estaban ahí Y los empleados Eran empleados ¿No? Entonces nada más Se veía como una renta De un servicio Haces algo Haces algo por la empresa Y te pago Algo así Como que ¿Mandé? ¿Perdón? Eran esclavizados Antes Ándale ¿No? Había una Había un tipo Como de esclavitud Eso ha ido cambiando Con el tiempo Poco a poco Se fueron dando cuenta Que Obviamente Como somos seres Sentimentales Este Muy empleado Que seas Y por mucho Que te paguen Pues obviamente Si me tratas mal Voy a reaccionar De una manera Que no esperas ¿No? O que influya Directamente En la productividad De lo que estoy haciendo ¿A qué voy con esto? Bueno Les platico esto Porque También uno de los temas Que vienen ahí En el programa Y que debemos ver Y debemos conocer Y tener mucho en cuenta Es Las tendencias Sobre el capital humano Las tendencias Que se están presentando Hoy día ¿Por qué? Porque si algún En algún momento dado Cuando ustedes Se egresen Y todo Que quieran Emprender Algún negocio O que O que Este Ocupen Algún cargo Importante Dentro de una organización No sé Algún hotel Algún restaurante O una cadena O lo que ustedes Quieran hacer Pues bueno Deben de considerar Muchos factores Sobre todo Para Las finalidades Como Como líderes Como 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 Gerentes Pongan Como Directivos Es Este El fin Principal Es la optimización De los recursos Si han Escuchado eso ¿No? Que Que Una de las De las Actividades Primordiales Que deben hacer Los altos Mandos Bueno Es Tratar de optimizar Los recursos Es decir Con menos Hacer más ¿Por qué ¿Por qué? Porque eso Genera Mucho más Este Mucho más Ganancias A la empresa Y los objetivos Se alcanzan De una manera Mucho más Eficiente ¿Sale? ¿A qué Voy con esto? Bueno Si ustedes En algún momento Dado Como les digo Ocupan Algún alto Mando Deben Considerar Muchísimos Factores Y sobre todo Cuidar La parte Del capital Humano ¿Sale? Deben tener Un sentido Muy humano Valga la redundancia Muy humano Porque hoy en día Ya Manejar Una empresa Como tal O manejar Personas Pues es un poco Complejo Es complejo Pero también Depende del punto En que lo veas ¿Han escuchado Hablar de las diferencias Entre un jefe Y un líder? Sí Bueno Yo escuché Que Bueno Tengo entendido Que un jefe Es el que Hace Puede Trabajar Con el equipo Un jefe Y un ¿Me puede repetir El otro ¿Cómo se llama? Líder Un líder Es el No Es al revés Un líder Es el que Trabaja Con el equipo Y un jefe Es el que Mandas Por así decirlo A los empleados A hacer las cosas Y que ellos lo hagan Aunque Sepan o no Pero Y se puede llevar El crédito Y es como Que un poco Más egoísta Que el Un Que el otro Exacto De tratar De tratar De ser De ser líderes ¿Por qué? Porque El panorama Que ustedes Deben manejar Cuando Están a cargo De 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 manejar Perdón De manejar A personal Es ese sentido Es ese sentido Humano Si tú Eres empático Con las personas Obviamente Los resultados Van a ser Pues benéficos ¿No? A todos nos ha tocado A lo mejor No sé si ustedes Ya alguna vez Han trabajado Los que sí Van a Me van a entender Que Todos tenemos Problemas personales Problemas en casa Y de repente Pues Amanecemos Y sentimos Que no es nuestro día ¿No? Entonces imagínense Que lleguen Al restaurante Donde están trabajando Y resulta Que el chef Es un Hijo De su mauser Y te empieza A gritar Y Y te ordena Y bla 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 Y bla 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 Y aunque llegas Todo agüitado Y te ve Ni siquiera te dan Los buenos días ¿No? Y te empieza a ordenar Y a mandar Y Híjole Pues te colma ¿No? O sea Si ya de por sí Llegas En un estado Pues no favorable Por tus problemas Personales Y todavía Esta persona Te manda Te grita ¿Vale? Entonces es un poco Delicado En ese sentido Cuando tú Eres empático Con todos Los colaboradores Incluso ya Desde ahorita Grábense esa palabra Son colaboradores O son asociados O son Este Compañeros ¿No? O sea Jamás Nunca se permitan Decirle A A A sus compañeros Decirle empleados ¿No? O sea Son términos Que ya Incluso ya Se empiezan A O sea Ya no se utilizan Tanto Precisamente Por el sentido Humano ¿No? Cuando ustedes Ocupen un cargo Como ese Traten De ser Lo más Empáticos ¿No? O sea Tampoco les voy a decir Que les den rosas Cuando lleguen ¿No? O que les den chocolates Ah llegaste temprano Y te doy un beso ¿No? O sea Tampoco Tampoco hay que Sobrepasar Ese tipo De cuestiones Porque también Ha pasado Que ya Nos cargan La mano ¿No? Es decir O sea Llegas y Tratas bien a la gente Y de repente Pues ya ni siquiera Te dicen Buenas tardes ¿Cómo estás? Ya te dicen Ah ¿Qué onda güey? ¿No? O sea También hay que aprender A nivelar Ese tipo de cuestiones ¿No? O sea El tip aquí Es que siempre Tengan en cuenta El sentido humano La empatía Ponerse en los zapatos Del otro Pero Separando Las responsabilidades De cada uno ¿No? Obviamente Yo llego Te explico Sabes que tienes Que hacer esto Te lo pido ¿Sí? No te lo ordeno Como tal ¿Sí? Te lo estoy solicitando Porque soy Si soy tu mayor Soy este Soy parte de los altos mandos Lo tienes que hacer Sí Pero pues si no sabes Tienes alguna duda Te explico De la mejor manera Etcétera ¿No? Hoy día Ese tipo de cuestiones Influyen Mucho En la productividad De Los colaboradores ¿No? ¿Por qué? Porque Ya es bien difícil También hoy día Que Que alguien Se ponga Como vulgarmente Decimos Aquí en México Que alguien Se ponga La camiseta Es Es un poco Complejo ¿No? Sobre todo Por los niveles De competencia Que hay hoy Antes Antes era muy fácil Encontrar trabajo ¿No? Encontrar buenos salarios Encontrar buenas prestaciones Hoy día es difícil Muy difícil Chicos Y ahora imagínense Súmenle Que ganan Una quincena De Tres mil pesos Y ya con familia Y todo esto Y renta Y todos los gastos Y aparte Tienen Un jefe ¿No? Un jefe Autoritario Que Que Te manda Que te grita Pero Pues tú llegas a trabajar Porque necesitas el dinero Pero realmente Si no Si no Hay un Un buen clima laboral Pues a qué te lleva esto ¿No? Pues de repente Explotas Revientas Y pum Se pierde ¿No? Pierdes tanto tú Como la empresa ¿No? Entonces Si ustedes llegan A esos niveles O si llegan ustedes A emprender un negocio Donde necesiten la gente Valórenlo Valórenlo mucho Valoren a la gente Porque Si no Es Muy complejo ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Comentario? No, profe Ninguna Nadie Nadie Participaciones Todo bien Muy bien Bueno Adiós No, profe Ngo Que Tence 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 �로 Gracias. Pero bueno, ya ampliándoles el panorama de que siempre deben tener ese sentido humano, ahora ya vamos a hablar un poquito acerca de ya más inmersos en la parte de cómo manejar el recurso humano y qué es lo que vamos a ver. Bueno, también lo que vamos a ver en este curso es toda la parte que se hace en el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque son varias cosas. Obviamente, la principal es la administración del personal, la administración del capital humano. ¿Y a qué se refiere con eso de administración? Pues al manejo y control de todos los colaboradores, de todas las personas que laboran en alguna empresa. ¿Qué se va a encargar esa persona? Bueno, son varias cosas. Dentro de ellas está la reclutamiento y selección. ¿Qué es el reclutamiento y la selección? ¿Quién me dice? Yo, yo. Es el proceso mediante el cual hay rotación de empleados. Cuando un empleado es despedido o ese tipo de cuestiones, es la etapa inicial en la que se buscan nuevos prospectos para los empleos disponibles. Muy bien, José Carlos. Eso es el reclutamiento. Es, digamos, que la preselección para ocupar una vacante que está disponible, en efecto. El reclutamiento es cuando tú defines el perfil o las características del puesto. Es decir, sí, el perfil. Haces una convocatoria con todas las características. Haces el reclutamiento, es decir, los precandidatos a ocupar el puesto y ya en la selección haces una entrevista y otros métodos, por ejemplo, exámenes psicométricos y todas estas evaluaciones. Y ya en la selección, ya te basas conforme a los resultados para contratar al candidato que es ideal, ¿no? El que obtuvo mejores resultados. Eso es el reclutamiento y la selección. Eso es parte de lo que se hace, digamos, lo más común en el área de recursos humanos. Otra de las cosas que se hace ahí es el alta del trabajador, ¿no? Obviamente se solicita toda su información, se elabora su expediente desde cero, se da de alta, bueno, si se maneja prestaciones como de seguro social, se da de alta. Igual, igual, se da de alta en la nómina, se da de alta ante el SAT, etcétera. Y eso es otra función del área de recursos humanos. Al igual que el procedimiento de baja definitiva o de baja de personal, si es por cuestiones de jubilación, si es por cuestiones de despido, si es por cuestiones de fallecimiento, etcétera, ¿no? O sea, son diversos procedimientos los que se hacen ahí. ¿Qué otra cosa ustedes creen que se haga en recursos humanos, en la administración del capital humano? ¿Qué otra cosa? ¿Qué me puede decir? Resolver conflicto. Exactamente. Eso es un punto fundamental del área de recursos humanos. Atender quejas y o denuncias, tanto internas como externas, ¿sale? Internas, ¿a qué voy? ¿A qué se refiere con denuncias o quejas internas? ¿Como entre los colaboradores o así? Exactamente. Si yo tengo una queja de que puedo decir, oye, voy con el jefe de recursos humanos y le digo, oye, ¿sabes qué? Te vengo a dar una queja, una denuncia, porque resulta que la chef de repostería me está acosando, ¿no? A ver, pues muéstrame tus evidencias, bla, 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 y se toma una decisión, ¿no? Obviamente se somete ya, cuando pasa eso, regularmente también interviene, si hay un contralor ahí dentro de esa organización, bueno, interviene si no, pues el jefe inmediato, ¿no? Obviamente, este, se ve, se somete a una sesión, a una junta, donde, pues se muestran las evidencias, los argumentos que tienes, también el argumento del acusado, etcétera, ¿no? Y obviamente ahí las autoridades tomarán la decisión. Si es que procede la queja, si es cierto, si es verdad, obviamente el encargado de recursos humanos va a dictar una sanción, ¿no? Una sanción que puede ir desde la baja total del colaborador hasta una suspensión por días, hasta una sanción económica, hasta, pues ya, ¿no? No hay otra cosa. Entonces, el despido, este, total, una sanción por días o algún, algún descuento vía nómina, no sé, ¿vale? Entonces, muy buena observación. También se encarga de todas las quejas. Ahora, ¿quéjas o denuncias de manera externa? ¿Con quién sería eso? ¿Qué sería eso? ¿Cómo de parte de algún cliente o del mercado de la empresa para la empresa? Ándale. Por ejemplo, si nosotros estamos en algún negocio, un restaurante, a lo mejor un cliente tiene una queja, ¿no? A lo mejor yo como cliente llego con el gerente y le digo, ¿sabe qué? Que la señorita Beatriz, este, yo vi cómo le escupió a mi sopa, ¿no? Y, pues, obviamente, se levanta igual una, una, yo levanto la queja y, pues, se hace un, una investigación y se determina lo que pasa, ¿no? Se determina sanción, etcétera. Eso es otra función de recursos humanos. ¿Quién me puede decir otra función que consideren? ¿La capacitación? Exactamente. La capacitación. Es súper importante la capacitación. ¿Por qué será importante la capacitación, chicos? Porque mientras mejor esté el personal capacitado con, para que pueda poner, tener mejores destrezas es para mejor la producción de la empresa, ¿no? Ok. Muy bien, Omar. Precisamente es por eso. Porque, recuerden, les repito esto, esto siempre grámeselo. Hay que, hay que estar siempre actualizados. ¿Por qué? Porque el mercado es súper cambiante. Súper cambiante. Es lo mismo hoy día. Los negocios, por ejemplo, ahorita lo que nos tocó de la pandemia, ¿cómo han cambiado los negocios, no? O sea, antes era muy sencillo salir al restaurante, pedir algo, y hoy día, pues, resulta que, que, que incluso las plataformas como, las plataformas digitales, pues, ya te lo envían a tu casa, ¿no? Y es mucho más cómodo, mucho más sencillo. Y eso va a influir. Eso va a influir directamente, este, en la, en, en las ganancias de la empresa. ¿A qué voy con esto? Si no se actualizan, imagínense un restaurante, hoy día, que no tenga servicio a domicilio, o que no esté, este, pues, enterado del funcionamiento actual. Pues, sería, sería, sería algo grave. ¿Por qué? Porque, pues, perdería mucha clientela. ¿No están de acuerdo? Sí. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues, es bien importante siempre estar actualizados. Obviamente, por ejemplo, en el tema de nuestro, ¿no? Que ustedes sean chefs ejecutivos de tal restaurante, ¿no? Deben de estar súper actualizados. Y, obviamente, deben generar ustedes, o bueno, junto con el, junto con el jefe de recursos humanos, ¿sabes qué? Hay que meter capacitación a los, a los colaboradores sobre atención al cliente. ¿Vale? ¿Qué nuevas, qué nuevas tendencias hay hoy en ese tema? Este, ¿cómo podemos ofrecer un plus? ¿Sale? ¿Cómo podemos ofrecer? ¿Cómo podemos ofrecer esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ofrecer esto? A lo mejor si el restaurante es especializado o en, no sé, comida mexicana, ¿no? A ver, a ver a todos los de cocina, los vamos a meter una capacitación de las nuevas tendencias de la cocina mexicana actual. ¿Vale? ¿Qué nuevas técnicas hay? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Bla, 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 bla. Entonces, siempre estar lo más actualizados posibles es fundamental para la organización. Eso es parte también de la administración del capital humano. Muy bien. Otra actividad para abrirnos más el panorama. ¿Evaluar el desempeño del personal? Exactamente, Rodrigo. La evaluación del desempeño. ¿Por qué es importante la evaluación del desempeño? Porque así van checando quién es el que está funcionando mejor y si no, pues darle las gracias. Ok, independientemente también de eso, Joaquín, porque eso también nos va a dictar si necesitamos capacitaciones. Vamos evaluando el desempeño y a lo mejor hay alguien que no está funcionando bien, no porque no quiera, no porque esté mal, simplemente porque a lo mejor ya se atoró y no sabe cómo resolverlo. ¿Sale? Necesita capacitación o incluso también como lo mencionas, a lo mejor es una persona que pues ya de plano no está funcionando, pues ya hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y la evaluación del desempeño también te va a permitir saber si algún colaborador, si algún compañero tiene la posibilidad pues de asumir un cargo más arriba, alguna promoción, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante y también te sirve para medir que tanto tú como líder estás funcionando para con ellos, ¿no? Sí. ¿Sí me explico esa parte? Sí. Muy bien. Otra, chicos, otra actividad, ¿quién me dice? También motivar a los colaboradores para tener un mejor desempeño dentro de la empresa. Exactamente, eso sí es obviamente parte de las funciones del capital humano, pero pues también es tarea de todos, tarea de todos como, o sea, yo hablo de un sentido también humano, es decir, que en nosotros también está esa parte de crear un clima laboral ideal ¿A qué voy con esto? Si a lo mejor nosotros somos colaboradores del mismo nivel, pues tratar de ayudarte en lo que yo pueda, a su vez que tú me ayudes en lo que yo necesite O sea, tener la mentalidad de ganar, ganar, obviamente también de una parte administrativa ya influye o ya entra lo que dices tú, Toño, como estímulos Estímulos para que al colaborador, bueno, lo motives, ¿no? ¿A qué voy con estos estímulos? A lo mejor son bonos de puntualidad A lo mejor es un día de descanso más, porque saliste excelente en tu evaluación al desempeño y saliste excelente Sabes que te regalo un día de descanso extra, este, cualquier bono, te digo, ya sea por puntualidad, por buenos resultados O sea, son estímulos que a la larga van a hacer que nosotros como colaboradores, este, pues seamos mucho más productivos, ¿no? ¿Por qué? Porque vas motivado a trabajar, ¿sale? Digo, independientemente de siempre tener esa ética de ser puntuales Imagínense si Profe, no se le escucha casi nada ¿No se escucha? Se escucha muy bajo Es que creo que puede contestar su llamada o algo ¿Ya se escucha? Sigue igual, profe Creo que anda hablando por teléfono Sí, porque se escucha como muy vago, muy lejos Ay, no, que feo caso, la verdad Bueno Bueno, hasta acá alguna duda, chicos No, profe No, profe No, profe Bueno Por hoy la vamos a dejar hasta acá Nos vemos mañana Profe, profe Antes de que se vaya Bueno, queríamos plantearle la posibilidad de Si podría no haber sesiones los viernes Ah, sí, cierto De todos modos yo les iba a tocar ese punto Porque también con las demás sesiones Quedamos que los viernes Este, les voy a mandar material Nada más Sí, cierto Qué bueno que tocaste el punto, Dani Gracias Sale Entonces los viernes Este Solamente revisen la plataforma Porfa ¿Están de acuerdo? Sí, profe Sí, profe Sí, profe Hasta luego Sí, profe Les mando lectura Los viernes Y la discutimos el lunes Por favor Profe Ok Nos vemos Pues buen fin a todos Saludos Nos vemos Hasta luego, profe Bye Hasta luego, profe Bye Adiós Bye Bye Bye